Que me importa a mi que no me quieras Que me importa a mi que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mi no se burla si el que quiere Y que me importa a mi que tu me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tu me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tu A mi me estan esperando Otras mejores que tu A mi me estan esperando Y que me importa a mi que no me quieras Y que me importa a mi que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mi no se burla si el que quiere Y que me importa a mi que tu me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tu me desprecias No creas que no creas que estoy llorando Otras mejores que tu A mi me están esperando Otras mejores que tu A mi me están esperando A mi me están esperando Podía para siempre Y que no me encapsulan Y que mi parte la cadena se compronde Pero con la cadena se rompió Y que yo a mi me estaba esperando